Te cantamos, las cadenas se romperán Mientras te adoramos, las murallas caerán Dios conmigo estás, Dios conmigo estás Tú peleas mis batallas Dios conmigo estás, Dios conmigo estás Es el que me levanta Con tu poder yo pelearé La batalla de Brasil Resistiré al enemigo Mi gloria está aquí Puedes escuchar Llegarán, llenarán Las muertes se abrirán Mientras se plantamos Las cadenas se rodean Mientras se adoramos Las curadas que caerán Dios conmigo estás Dios conmigo estás Tu peleas en mis santas Dios conmigo estás Dios conmigo estás Tu peleas en mis santas Dios conmigo estás Dios conmigo estás Dios conmigo estás Es algo que necesita recordarle a Dios Es algo que necesita recordar tú mismo Y nada me puede ser de ti Si Dios conmigo estás Dios conmigo estás Y nada me puede ser de ti Si Dios conmigo estás Dios conmigo estás Y nada me puede ser de ti Si Dios conmigo estás Dios conmigo estás Si Dios conmigo estás Si Dios conmigo estás Y nada me puede ser de ti Si Dios conmigo estás Si Dios conmigo estás Si Dios conmigo estás ¡Aquí vas a ser de ti Siempre se va a guerrear Si Dios conmigo estás Es de ti Si Dios conmigo estás Como corrientos Gracias. 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 Gracias.